Hoy Maximo Squad vamos a dormir en la caseta del calvo ¿Qué quieres Arta? Calvo quiero hacer lo que le prometimos a la gente Arta, es demasiado peligroso pasar la noche Lo sé, pero quiero pasar la noche en la caseta del calvo contigo Arta, ya sabes que la caseta tiene cosas muy extrañas Max ya lo sabe porque está aquí conmigo todo el rato ayudándome Pero van a pasar muchas cosas, lo sabes esta noche, ¿no? Entiendo que sea súper peligroso Calvo, pero lo quiero hacer 100% No sé lo que le pasa a mi caseta, pero realmente creo que está embrujada Lo sé Calvo, sé que tu maldita caseta está embrujada Calvo Pero igualmente quiero pasar la noche aquí ¿Estás seguro? Estoy al 100% seguro ¿Pero nosotros dos solos? No, hay que buscar refuerzos Están todos en mi habitación así que vamos a pedirles ayuda Oye chicos Arta, ¿no? Necesitamos tu ayuda Aris está fatal ¿Por qué? Por lo de ayer ¿Por qué? Por todo lo que está pasando y coño, que es una niña de 10 años, tío ¿Qué quieres? Que esté contenta Si yo estoy cagado, ¿cómo va a estar ella, tío? Yo no puedo más De verdad que no puedo más Esto es una locura Aris, Aris, escúchame Sé que todo lo que está pasando te está superando Pero escúchame O lo superamos todos o no lo superamos nadie Pero que no es cuestión de superarlo, es cuestión de la solución, tío Que te calles Que os calléis todos Aris, o lo solucionamos todos juntos o no lo solucionamos, ¿vale? Por lo cual, chicos, lo que propongo hoy 100% es algo muy fácil Tanto yo como el calvo hemos decidido que tenemos que pasar la noche donde la caseta ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¡Mira la punta hoy ayer! ¡Venga, va! ¡Va! 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 O sea, sí, venga, va, va Que vamos a ver, él y yo solos Sí, por una vez en la vida estoy de acuerdo con mi calvo Chicos, vale Es la única solución que tenemos Tenemos la ouija, hay que coger la ouija, hay que pasar la noche con la ouija, hacer un ritual y lo que sea Olvídate de mí, pero ya Porque si no, ¿y qué solución ponemos? Pues yo qué sé, llamamos a un sofista o algo Hay una persona Hay una persona que entienda de... Pero no la está valiente, tú Pero por eso vamos a llamar a un especialista Nosotros tenemos ahí Un especialista, calvo Necesitamos ayuda y no queréis ayudar, ¿no? Pues eso, que veáis ¡Que veáis! 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 ¡No puedo, no voy a abrir tanto ¿Pero qué jajones ha pasado? ¡Ne. Ari, ¿qué ha pasado? ¡Arri, ¿qué ha pasado? ¿Ari, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando No duermo en la caseta Si me pate este miedo de singles Este caigo, hijo ¡Quien está muerto! ¿Alguien me puede acompañar o no? Yo no, yo no voy a ir a ningún sitio Vale real que estoy cagadisima Si te acompaño para ahí Se está encendiendo la luz Se está encendiendo la puta luz ¡Joder! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Qué onda! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Shh! ¡Shh! ¡Alta! 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 ¡Silencio! ¡Callaros todo! ¡Callaros todo! ¡Quédate! Se acaba de caer la cama y eso no para de apagar y encenderse, o sea, real ¡What the puta fuck! Mira, el único encendedor de baños, mirad, mirad, es este y parpadea, o sea, se enciende y se apaga y después hay otro encendedor que está justamente aquí, pero es que mirad que no hay nadie, voy a encender el foco al máximo Mirad, no hay nadie aquí, no hay ninguna mano o sea, ¿qué coño se está pasando? ¿Quién coño hay en esa puta habitación? ¡A ver ya! ¡A ver ya! ¡No! 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 ¡No Loot Boy chicos es una plataforma de packs donde se han registrado a más de 15 millones de personas Y la noticia es que he creado mi propio loot pack donde vais a poder conseguir una playstation 5 Mis camisetas, tarjetas de xbox, pc y un monolazo más de premios Arta, pero no entiendo, ¿dónde se consigue? Pues lo puedes descargar en absolutamente todos los dispositivos, tanto en Android, App Gallery, IOS y PC Pero Arta, enseñaros si eso es verdadero, porque hay muchas páginas web que dicen mucho y luego no toca nada Pues mirad esto Vamos a venir primero a ver quién tomes Oye, unas moneditas, está bien Yo quiero abrir una A ver, a ver, a ver Uh, mil moneditas, bien Están muy bien las monedas porque son muy útiles, la verdad A la tercera, toma O sea, literal, al tercer sobre nos ha tocado esta locura, qué guapo Además chicos han creado una nueva cosa que se llama chat radar Que es básicamente que tú te registras aquí Y básicamente lo que puedes hacer es crearte tu propio perfil ahora mismo con tus estilos de juego Tus juegos favoritos, tus plataformas, tus idiomas y todo Entonces lo que puedes hacer es contactar con gente que tiene tus mismos gustos y hacer amigos dentro de Lutbo Es una nueva función El caso es que Maximusquad os lo vamos a dejar todo en la primera línea de descripción Ir corriendo y justamente vais a tener un código de descuento Con el que vamos a regalar a absolutamente todos un Arta Pack O sea, un código Así que ir a la primera línea de descripción justamente o al comentario fijado en el vídeo Y podréis conseguir vuestro Arta Pack totalmente gratis Registrándoos en la página web Pero chicos, ahora en serio Necesitamos aunque sea a alguien que venga justo con nosotros para dormir en la caseta Yo no voy Yo no voy a ir Yo no voy Lo tengo clarísimo Porque si no, porque si no va a ser totalmente imposible ¿Por qué no quieres ir? Yo no voy a ir, tío Porque me da miedo, tío Yo soy un cagón para estas cosas, tío No sabe que yo Vale, chicos, yo no sé nada Pero dos se vienen con nosotros Yo no voy a ir Chicos, chicos, no sé Pero vosotros, hablarlo entre vosotros Hablar entre vosotros Yo no voy a ser ¿Quién de vosotros va a ir a la maldita caseta con nosotros? Máximos Cuad Mientras que yo voy a ser ¿Quién va a ir conmigo? Y con lo que algo no olvides Suscribiros al maldito canal Por las liadas que está pasando O sea, esto es impresionante O sea, lo que está pasando De verdad que no le guste No tengo ni idea O sea, de las cosas que nos están pasando Es que es alucinante Así que no olvides Suscribiros al canal Porque ya somos más de 3 malditos millones Hemos anunciado ayer estas camisetas Y nuestro libro está top número en una razón Así que suscríbanos al canal Somos la familia que más está creciendo en todo YouTube Así que únete a la máximos Cuad 75 mil likes en este vídeo Y en el siguiente Hacemos una Ouija Que no lo podemos hacer en este vídeo Y no olvidéis Activaros la alarma a las 8.40 Para no perderos absolutamente nada Y ya sabéis que aparte Los primeros que lleguéis al vídeo Vais a tener un corazón Por lo cual a ver si han decidido No, pues yo no voy a ir, chicos ¿Alguno de vosotros cuatro? Va, Fladera Que yo no voy a ir Que yo no voy a ir Que sí, que yo no voy a ir Ya le voy yo No, tú sí que no vas Que no vas Siéntate Besas, siéntate No vas Siéntate aquí, Ani, no vas Ahí, tú, tú sí que no vas Tú sí que no vas Abre, por favor Está muy obvio Está muy obvio Está muy obvio No, me estás viajando ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pasando como eso ha acabado ahí como eso ha acabado ahí como eso ha acabado ahí yo me animo a bajar porque me real 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 chicos 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 por favor os estáis dando cuenta de que cada vez están pasando cosas más y más y más y más y más y más y más más bestias y más visibles por lo que quiere lo que hay ahí es que vayamos todos a la caseta franela becairo no me ha venido tú eres valiente o no te vienes con nosotros o no yo he sido valiente no me voy a quedar aquí solo con he sido valiente vienes o no vienes o no franela vale se han apagado los putos plomos de casa me han apagado los putos plomos de casa no hay agua pero me ha mucho miedo esto pero voy a ir porque no voy a quedar solo con real 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 es que la pregunta es si vamos todos y dejamos a ver cariño solo o que no sé nada de este tema de verdad no voy a sustituir a los máximos cuadros porque esto es una tinta y vamos a ir todos así que tú también eso será porque quiere que vayamos todos vamos ya hay que arreglar ya esto levántate va, levántate del puto zapado y vamos vamos a la caseta silencio, silencio chicos están cuidados todos escuchadme, escuchadme tú, no os estéis dado cuenta que la situación nos está sobrepasando a todos así que calmados de una puta vez, no seáis niños pequeños y hacerme caso, Vicario mira vamos a hacer lo siguiente te vas a dormir aquí tranquilo, ya que nos hemos quedado sin electricidad te vamos a poner unas velas porque vemos que te está dando un ataque de ansiedad y no es normal sabes bro, cualquier cosa llámanos por favor al móvil bro por favor te lo digo en serio Vicario bro vale Vicario escúchame nosotros vamos a irnos pensándolo bien harta franela no puede venir va a estorbar más de lo que va a aportar porque tiene miedo y una persona que tiene miedo yo he cambiado de opción muy rápido tú has dudado demasiado franela no tengo miedo si que es verdad eh franela ¿qué cosa ves algo raro? vale bro, acompáñame a la gaming por favor vale yo diría de coger una vela y mantas, hay que coger mantas yo la cojo que me vaya a quedar yo mantas y algo para no pasar frío, importante que puta locura pues vamos a la gaming, vale Vicario tú tranquilo vale ¿quién va primero? yo no voy primero yo voy primero me da igual que Naya, me da igual que nos esté escuchando me da igual todo ten cuidado bro, ten cuidado tranquilo franela tío, no pasa nada tío, no hay nada no, ten cuidado, ten cuidado no me toques por el dedo, tú eres tonto tío no, ten cuidado, ya caes que te calles joder franela tío, que susto joder ten cuidado bro ¿por qué se pone la vela? que he ganado mira franela tienes suerte, aquí tienes luz así que esto no da falta vale, déjamela por si acaso franela, escúchame te tienes que poner justamente aquí vamos a bajar rápido a la cámara escúchame, por favor os lo pido a todo bro que tengáis todos el móvil encendido si, si, si pasa algo llámanos tío pero déjate tonterías, ponte en el ordenador y vámonos ya tío yo y Naga, vamos a ir a colocar la cámara y tú y tú vas a ir a por mantas, a por cojines a por absolutamente todo así que manos a la obra ¿y dónde ponemos la cámara? pues la verdad es que no se habría que ver ahora mismo ostia, qué puto susto chaval Max, princesa, ¿qué haces aquí? ¿no te has dado cuenta que es como que nosotros de repente hemos venido a la casata y es como que ha venido Max? sí tío, estaba tumbado ahí y de repente ha venido es como que él sabe que hay algo aquí que él puede sentir pero es que nosotros no podemos sentir así que Maximozcoa, creo que lo mejor de todo va a ser que nosotros en el siguiente vídeo llevemos a Max al veterinario preguntémosle al veterinario si le pasa algo porque sí que es verdad que está ultra mega él era súper asustado, ladra sin sentido a veces se metió ahí el detrás, debajo de la caseta y es como que todo el rato tenía miedo de algo que nosotros no podíamos ver pero él sí que podía ver así que no sé si os parece bien que en el siguiente vlog lo llevemos al veterinario para que nos explique si realmente los perros pueden ver las presencias o no porque yo de momento creo que sí porque está haciendo cosas muy raras y el problema de todo esto es que nosotros no vemos las presencias ¿sabes? y las presencias en teoría sí que nos ven a nosotros ¿sabes? ahora lo estaba pensando mientras hablabas tío y yo creo que no es buena idea traer a Ari tío es muy pequeña para hacer esto tío ¿no crees? mejor que se vaya a dormir y ya estás a hablar tranquilo si yo de verdad, si yo de verdad que también creo lo mismo pero es que si en Anakar ¿qué hacemos? tío que se quede con Becario tío y ya está sí pero es que Becario está peor que nosotros parece que esté poseído pues tío que se meta en la habitación y ya está y que se ponga a dormir no pasa nada imposible que se duerma Anakar Ari tiene pánico a la oscuridad y menos ahora se va a dormir ¿sabes? con todos los fantasmes y Franela pero escúchame es que Ari no confía en Franela le ha chillado dos malditas veces dos malditas veces que venga con nosotros pero ten en cuenta que es una responsabilidad muy grande si es que lo sé Anakar pero es que si no ¿qué hacemos? si le decimos a Ari que no venga es que nos va a mandar por culo ya tío pero al menos intentar convencerla esto es muy peligroso tío son las 2 de la mañana tío se acerca a las 3 y las 3 no nos gusta a nadie es la hora maldita tío bueno Anakar vamos a colocar primero la cámara vamos a ver si funciona todo por si acaso después hablamos con Ari a ver que nos dice pero ya te digo yo que nos va a enviar a cazar conejos a India vale pero donde ponemos la cámara bueno pues es una buena pregunta yo es que sinceramente lo que haría es ponerla justamente ahí en el jacuzzi ¿no? ¿tú crees? si yo creo que ahí puede estar bien porque capta toda esta parte que es la que nos interesa a ver vale voy a ponerla pero otra vez otra vez está el puto peluche ese que saqué ayer si es que lo tiré a la puto basura míralo y Max no para otra vez de meterse ahí tío ¿qué es de aquí? ¿qué está pasando aquí? Ari no puede venir aquí 100% no hay más pero es que está super mega ultra nervioso vale vamos a tranquilizarnos y vamos a poner la cámara hay que ponerla aquí justo aquí pero otra vez está en la otra esquina o sea es como es que es que es que todo el rato esta noche la vamos a pasar muy mal vale fragadilla ¿funciona o no funciona? si pero ve estoy viendo lo que hace Max what the fuck mira 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 esta 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 ve no sé pero es como que Max todo el rato nos está intentando proteger ¿sabes? esta como como huyando pero lo digo por los cacos mira parece que no escucho tío Max se ha sentado vale vamos para allá vamos a ver y vamos a comprobar por la última vez que funciona absolutamente todo hablamos con Ari y nos vamos a dormir con el calvo a su caseta calvo que haces así tío es que había un ruido y me ha asustado calvo tienes que estar tú así estando la niña así tío Ari no puedes también Ari no puedes venir es muy peligroso que es muy peligroso tienes 10 años tú tienes que quedarte aquí durmiendo y estar tranquilo claro me quedo aquí sola durmiendo es mejor opción que venir con vosotros y que veáis todo lo que me pasa ¿no? que no que no puede ser tienes 10 años imagínate que sale algo de ahí o algo te pasa algo nos haremos reposar a nosotros toda la vida no sé tú nakar si quieres que me pase algo me quedo aquí sabes por qué voy nakar por qué voy porque aquí hay personas que me importan como por ejemplo Arta y si le pasa algo me muero no sé tío decide tú yo no me voy a meter más Becario no sé lo que está haciendo ahora mismo pero pero si nosotros somos decidimos meternos en esto sin poner este tema los cuatro tenemos que estar los cuatro así que uno por todos y todos por uno ¿vale? somos un equipo Becario me parece que ha apagado la vela pobre Becario tío se ha tranquilizado ya se ha dormido y ahora es nuestro turno vamos a la caseta y Max otra vez está en la fratita esquina Arta ¿por qué hay ahí una ouija? ¿le has puesto tú? yo no he puesto absolutamente nada ¿y tu calvo? yo tampoco he puesto absolutamente nada va chicos vamos a dormir ya que son las 3 de la mañana es muy tarde para real que me estoy rayando porque esa es la uja que encontramos ayer y yo la tenía en mi cuarto pero pues a quien la habrá dejado ahí tío yo que sé vamos a dormir ya no nos da igual bueno vamos a acomodarnos tú Nacar duermes aquí yo dormiré duerme tú con alguien y tranquilla duermo yo ahí tranquilo al lado de mi caseta vale pues acaba de tumbar tío no sé si eso es buena señal o eso es mala señal realmente yo que sé tío te está diciendo que nos vayamos a dormir ya va va a tumbarnos justamente por aquí vale Max cuidado ah 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 Max cuidado ay Max va Max va es algo raro vale pues da igual vale pues estoy yo aquí justamente con Ari está Nacar está el calvo vamos a dormirnos tranquilamente igual tengo 8 minutos es la primera vez que duermo en exterior estas son las vistas que tenemos en la barra tenemos justamente dos estrellas por ahí y el otro cielo está totalmente lera pfff tío soy mi m**** madre dejo la cámara aquí aunque sea torcida y nada buenas noches bueno estoy empezando a escuchar ruidos muy raros por allí por allá es que no me puedo dormir estoy como sintiendo que como que tengo a alguien al lado cállate como que algo raro no sé es que me está costando dormirme no va cállate no sé por qué además ya todos han dormido muy de golpe y me ha parecido muy raro además Max está también muy raro pero bueno da igual lo voy a dejar pasar y me voy a volver a intentar dormir porque esto es una locura dormir aquí así que voy a volver a dejar la cámara aquí y ya mira es lo que os decía toda la gente durmiendo y a mí me cuesta un montón dormirme y mucho más es muy oscuro así que voy a poner la cámara aquí no sé 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 pero la me no te es me no sé no no No, la puta boca no está hermano Vamonos, vamonos, vamonos ¿La has cogido a alguien? Tío, la hueja ¡Oh Dios! Pues nada, Maximum Squad, dejamos el vídeo por aquí Si queréis que mañana hagamos la hueja Lo único que os voy a pedir son 75.000 likes en este vídeo Que absolutamente todo el mundo se suscriba Y que os cuidéis mucho Y que os voy a pedir son 75.000 likes en este vídeo